Te gusta posar. No más que a vos, porque les cuento que también Yari estuvo posando para la nueva temporada ahí con Carolina Kent y también con la nueva conductora de Hola País. Todavía no les vamos a decir quién es. ...Josegar y el compromiso para que en la próxima temporada de Hola País sigamos informando a la gente desde temprano. Sí, divirtiéndonos un poquito en la sesión de fotos. La verdad que Carolina es una experta para la fotografía, nosotros no la entendemos mucho, pero nos divertimos. ¿Enseñando a alguien? Sí, mucho. Carolina, ¿aprende o no aprende, Josegar? ¡Aprende, rapidísimo, te cuento! ¡Uf! Una bala. El compromiso con toda la gente que mira a la País desde temprano. Así es, estamos haciendo esta sesión de fotos con nuestra nueva integrante. Enseñame una cosa, a ver qué puede hacer Joségar. Ya, Joségar. ¿Cuál? Los brazos cruzados, como que fueran un hombre serio, pero sonriendo. Tipo, le vamos a informar, pero le van a pasar bien. Estamos con todas las pilas puestas, la sesión de fotos ha sido igual de divertida que sea el programa. ¿Dónde viste? Ya me la pilló, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué tal es la sesión de fotos? Hola, Choco. ¿Sí? La sesión de fotos, bien, digamos. ¿Qué veía enseñando a cosas? La sesión de masaje, más mejor todavía. ¿Cuál es la mejor pose de este fan de Brigitte? La 71. ¿Quién sabe de poses o no? No sabe, si le dije, ponerte en... Yo le dije nada, no sabía hacer cosas. La pasamos muy bien.